pero requiere paciencia, requiere paciencia honestamente y ahí es donde lucir en verdad que no va a poder entrar tanto como le gustaría, va a tener que jugar un poquito más de paciencia contra el little mag de irlo desgastando a poco y al final entrar, porque si le entrega despacio como menciono, se revienta muy rápido, lo mismo que también hace ken, y el ken al final lo que pasa es que cuando empiezan a soñar mucho igual me empiezo a desesperar, entonces empezáis a saltar más y entrar de forma más vendida, en vez de mantenerte con un estilo de juego también de respirar y decir ya, no estoy poniendo a entrar, pero a ver veamos la oportunidad en vez de ponerte por saltar ahí es buena entrada por parte de polo para poder recuperarse, pero se espera muy bien y el tiempo de castigo de little mag es bastante parecido también a lo que tienen los chotos es muy poco el tiempo que uno tiene para poder castigarlo en verdad, no es fácil no es simple protegerse con el escudo y decir, ah lo puedo gravear después del escudo ah, puedo reventarlo después del escudo, no, porque la verdad siempre queda con un buen espacio después del escudo y, uy, pelotazo conectado, se me guarda demasiado en pararse al final lo que es Zepcher, el primer stock va para Lucario wow manso side B, no es el side B por parte de little mag, bien conectado, termina mandando a volar a polo, conecta el primer stock y ya confirma con el mismo porcentaje lo malo que tiene little mag es su recorri, le peguei una vez fuera del stage y ya lo mataste super rápido entonces como little mag hay que acostumbrarse bien a poder recuperarse bien y que no te vayan a quitar el salto la verdad sin salto ya, este rip wait a sec, uuuh, KO conectado, mando a volar a ese Lucario lo reventó estoy conectando con 12%, buscando el grab pero el spot dodge, el spot dodge de polo, esperando pacientemente y conecta tremendo side smash igual ando en stock ya ya el winner bracket es a mejor de 5, recuerden eso, es muy importante, estas partidas son a mejor de 3 81% de polo, va a tener luego el KO también little mag difícil cubrirse el KO porque uno como que piensa, ya, vamos a tratar de proteger el escudo y... pum, salir volando de vuelta no es tan fácil la verdad que tiene el KO listo si lo puede conectar, 91% por el otro lado polo, va a ir por el backer no, estaba peligroso ese block, si pasaba más de largo ya no podía recuperarse el recovery little mag es bastante corto que la verdad me gustaría ver un pequeño buff a tanto la velocidad del recovery little mag, creo yo oh, side B conectado primera partida para Zepger y a la distancia creo yo el recovery 中 en la vía del 12 12 12 12 12 13 20 13 13 18 20 15 Se queda con el primer juego Zepger, está jugando bien, está jugando muy bien a salir de un Mac Lo siento diciendo vamos Zepger Es difícil, es difícil tener paciencia también cuando te zonean, para tener la paciencia para entrar Muchas gracias por ese follow, me parece bastante Finlogan, no sé si están, si ya hicieron Le dieron su score, esperando en el momento también esa confirmación Y Sokaz, muchas gracias por el follow Y Sokaz no Y Luxray, muchas gracias por el follow Va generando el tiro, un poquito de rage El Little Mac va a tratar de conectar el KO Le conectó, dos golpes y le voló en porcentaje Bueno, yo no sé qué es para hablar Gente conecta uno y te guardan como 60% Oh, ya había que quedar libre con eso, le alcanzaba a conectar un Smash 31% de polo y al tiro lleva un porcentaje peligroso en contra del Little Mac Tiene KO, tiene KO, tiene KO Veamos si lo busca conectar, Zepger, reconectado, se KO A volar Además es bastante rápido, es bastante rápido el KO por parte del Little Mac Uno piensa que me voy a acercar, saltando Tiene tremenda reacción del KO, a mí cuando yo veo el KO de Little Mac Es como ese meme que sale sudando Mi cara de inmediatamente eso, es como KO de Little Mac Peligro, peligro, peligro Eso además no lo deja negativo, no sé si no lo deja negativo Pero al menos te deja casi igual y el Final Data de Little Mac es más rápido Uy, vaquerazo, muerto ¿Alguien sabe si me pueden ayudar en el chat porfa? Los jugadores, si es que BIM y LOA jugaron Lo había visto en Antactivos, pero... Ya pasaron como 20 minutos, no sé si están jugando Al menos que se hayan ido al tercer juego y puede crecer Es para seguir avanzando obviamente a lo que se lo hace, que está atento a que todo está Ah, no, no dije nada, no dije nada, están jugando, están jugando, los B1-1 No dije nada, están jugando, no les preguntan nada, están jugando Tengo que concentrar la partida, disculpen chicos Polo un 83% y ahí hay que conectarse, Zep, buen grab por parte de Polo Ya tiene KO de nuevo Ya veo que se queda con los tres toca punta de KO Ahí, lo está buscando, lo está buscando ¡Ah, de nuevo, 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 de nuevo No te creo No, 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 lo he reventado 19% Estoy haciendo un buen letra, pero comienza a conectar de nuevo porcentaje 53, tiene bastante rage Oh, da un smash igualando a 70 ya Tiene bastante rage en lo que es Litton Mag Y eso ya sabemos lo que significa Uh, que se da este ataque, que se da este ataque Y vemos que pasaba de largo No puede conectar Uh, la buen Daigo, la buen Daigo Ese Perfect Parry Me encanta la, como suena el Perfect Parry Uy Tratando de buscar el Aptil No lo conecta El Bagger que sale volando Lo que Zep Herc me da ahí, el smash Muerto Lucario Y es Zep Herc quien va a avanzar en contra de Sekai Dogo Kiana Huawei La Bagger que sale Gcam Si La Bagger que sale